Continuamos, a punto, con Juan Carlos Fernández. Vamos a hablar de Maracaibo. Esto pudiera ser cualquier ciudad, porque cualquier ciudad de nuestro país y de nuestro Zulia tiene un fondo profundo donde vive la mayoría de la población y que esa población mayoritariamente es la más pobre de la ciudad. Estamos hablando entonces del oeste de Maracaibo. Tengo vía sur a la concejala Rosahana Larreal, como ustedes ven el rostro, es una líder, es mestiza, creo que eres mestiza, Rosana, tú nos comentas. Ella ha hecho una propuesta en la Cámara Municipal de Maracaibo que a mí me parece absolutamente razonable. El oeste de Maracaibo no puede seguir siendo el trasero de la ciudad. Tiene que ser también el frente de la ciudad. Y ella ha propuesto unas activaciones económicas para el oeste de Maracaibo que pudiera fortalecer la economía de esa zona de la ciudad, que es la más deprimida, pero es deprimida, en mi opinión, tiene mucho que ver la falta de atención gubernamental con el oeste de nuestra ciudad. Rosa, Rosahana, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida por la invitación y la ventana para comunicarle a toda Maracaibo que en el oeste de Maracaibo también tenemos cosas valiosas. Como tú lo dijiste, el día lunes hicimos una presentación de un anteproyecto para el mercado mayorista sectorial del oeste de Maracaibo. Como tú lo decías hace unos minutos, es importante destacar que Maracaibo es la segunda ciudad más importante de Venezuela y no contamos con un mercado de mayoristas como tal. Y no solamente para el oeste, sino para toda Maracaibo. Ok, pero bueno, tenemos Mercamara, que fue un mercado que se hizo con los recursos de la alcaldía de Maracaibo en su momento. Pero fue en San Francisco. Y luego San Francisco, por un problema geográfico, se quedó con el mercado. Pero el mercado, en mi opinión, está muy maltratado, está muy feo. Pero cuando uno va para allá, sale de verdad descorazonado. Pero fíjate tú que en el barrio El Mamón, en algún momento, había un inmenso terminal de pasajeros y mercado donde se movía mercadería para la Guajira. Porque también la subregión Guajira es una subregión a la cual el gobierno nacional y los gobiernos locales le dan la espalda. Eso pudiera sumar un esfuerzo económico que es oeste de Maracaibo, Jesús Enrique Lozada, Mara, Páez e Insular Padilla. Un fortalecimiento económico. ¿Qué te dijeron en la cámara tus queridos compañeros concejales? Bueno, ya hicimos la propuesta para presentarlo allá porque primeramente se lo presenté al pueblo de Maracaibo oeste. Y como tú lo decías, el sitio donde va a ser desarrollado esta idea o este proyecto es entre la parroquia San Isidro y la parroquia Antonio Borja Romero. ¿Por qué? Porque es céntrico y como tú lo decías ahorita, allí tenemos una conexión con Mara, Padilla, hasta con la República de Colombia. Y por el otro extremo, con la Machiques Colón, donde recibimos frutas y hortalizas. Y esto es muy importante, tú ahorita lo decías, reactivar el aparato económico, apoyar e impulsar la agricultura en nuestro municipio, que eso puede potenciar y ser una base para Venezuela, no solamente Maracaibo. Nosotros tenemos que empezar a soñar en grande porque el soñar pequeño no nos lleva a nada. Nosotros tenemos que presentar proyectos, hacer cosas y creo que está en cada uno de nosotros resaltar y buscar esas cosas positivas para Maracaibo. Ahora, Rosahana, el tema del financiamiento. A mí me parece que la administración de mercados y la construcción de mercados es un tema que pudiera orientar, en este caso, la Cámara Municipal y el Alcalde, pero no necesariamente meterse en el negocio. Construirlo, por ejemplo, no sé si es necesario que lo haga la administración pública. A mí me parece que lo haría mucho mejor la administración privada porque además es un mercado para los privados. Allí no va el gobierno a vender lechuga porque el gobierno no produce lechuga, ni plátano, ni nada de eso. Has hablado con los sectores económicos. Aquí hay gente que tiene recursos y que pudiera invertir en un mercado y hacerlo autosustentable, además ponerlo bonito, agradable, que no sea como terminó Mercamara. Bueno, como te decía, esta es una propuesta que apenas están haciendo, fue presentada a la comunidad. Ahorita vamos a hacer todas esas presentaciones, pero es importante, muy importante lo que tú acabas de destacar. Esto va a ser un mercado autosustentable. ¿Por qué? Porque nosotros ahí también vamos a trabajar lo que va a ser el reciclaje. Pero más allá de un mercado, como tú lo dices, donde solamente coloquen la mercancía, no. Esto va a ser un mercado donde vamos a tener un punto de encuentro, donde cualquier venezolano puede ir. ¿Por qué? Porque al principio del mercado van a haber tres edificios y en uno de esos edificios podemos encontrar y encontrarnos como ciudadanos. Donde vamos a encontrar, en lo que está, tenemos escritores, escultores, artistas. También se va a encontrar lo que es la gastronomía y todas esas cosas porque tenemos un municipio muy rico. Muy bien. Bueno, Rosana, vamos a hacerle seguimiento a esto. Rosana además es escritora. Es una joven dirigente político y dirigente indígena. Vive en el oeste. Nos está hablando desde un sitio que yo los invito a ustedes a que vayan a comerse una comida, un ovejo asado o un chivo en coco en Caicáe, que está allí. Caicáe está exactamente, cuéntanos, por detrás de las Amalias, ¿verdad? Exacto. Está en la zona limítrofe, por decirlo de alguna manera, entre la parroquia Carrasuelo Parra Pérez, Venancio Pulgar e Idelfonso Vázquez. Mira, Rosana. Ajá. Dime, dime. Hablando de nuevo del proyecto como tal, nosotros empezamos ahorita una recolección de firmas, donde vamos a estar recogiendo las firmas. ¿Por qué las firmas? Porque este es un proyecto que va a ser presentado al nivel local, regional y nacional. Porque tenemos que impulsar desde cada una de nuestras trincheras la evolución de Maracaibo. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Un verdadero placer haberte tenido con nosotros. Vamos a ayudar y a impulsar desde este programa que es ese proyecto. Y que pensemos, porque esto hay que pensarlo, en Maracaibo Sur. A mí no me gusta Maracaibo Este porque sería como dejar a los pobres aislados. No, yo quiero un filón que ese municipio nuevo que hay que crear tenga costa, tenga clase alta, tenga clase media, tenga zona industrial y tenga también la zona que debería estar allí para que sea autosustentable y viable. Después hablamos de eso para que nos aliemos en esa propuesta, querida amiga. Muchas gracias. Un verdadero placer. Muchísimas gracias a Rosana, la real concejal de Maracaibo. Vean, amigos, ayer estuve. Esto no es una cuña, pero es una cuña, porque a mí me gusta que mi ciudad prospere. Ayer fui a un sitio que yo no conocía. Se llama Bistró Café La Manicería. Queda en la 61 con Bellavista, con la 3G, allí frente a Farma, 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 ¿qué? Si la Beatriz es eso. Bueno, frente a Enne en Bellavista. Vean, un sitio que es una librería de libros usados. Usted llega y lee libros. Ayer estaban haciendo pintura. Usted lee libros, toma café, se pide un té, habla de arte, habla de cultura. Es una verdadera belleza lo que han hecho allí. Y yo los invito a visitar la Bistró La Manicería. Esto no es una cuña porque no pagan, pero sí es una cuña para el progreso de mi ciudad. Evelyn Castro, ¿cómo cierra usted el segmento? Bueno, con esta noticia, Juan Carlos. Putin quiere más apoyos de Nicolás Maduro y Lavrov visita a Venezuela para cerrarlo. Vamos a ampliar esta noticia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, llamó a la unidad de Encaracas para contrarrestar el chantaje de Occidente. Estas fueron sus palabras durante su visita a Venezuela como parte de la gira por Latinoamérica. Nicolás Maduro recibió al canciller ruso en el Palacio de Miraflores con el que mantuvo una reunión descrita por el mandatario venezolano como agradable que consolida las relaciones bilaterales entre ambos países. Abro comillas. Junto a nuestros amigos venezolanos hablamos desde una posición unitaria en defensa del derecho de los pueblos a determinar su propio futuro, su destino sin injerencias externas, sin dictados ni chantajes. Y sin, por supuesto, intentos de influir en ello a través de medidas restrictivas, unilaterales e ilegales que ahora practica el Occidente colectivo, dijo por su parte el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Esta es la segunda parada de la gira de Lavrov que comenzó en Brasil y tiene previsto pasar por Cuba y nada más y nada menos que Nicaragua. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, nosotros vamos a identificar y solo en un momento regresamos con todos ustedes. Ya regresamos.